Desde el gobierno de la provincia de Corrientes, no vamos a descansar hasta que no tengamos la posibilidad de encontrar a LOAN, saber exactamente qué pasó y poner a los que tuvieron responsabilidades dar y ponerlos a disposición de la justicia como estamos trabajando de manera conjunta. A parte de ello, quiero agradecer la colaboración que estamos teniendo de un montón de fuerzas que vinieron a la provincia de Corrientes y trabajaron conjuntamente, como tiene que ver el Ministerio de Seguridad de la Nación, las fuerzas federales, la policía de la provincia de Corrientes que trabajamos y estamos con 600 efectivos abocados al caso. Trabajó la división Canes, la división Caballería, grupos especiales que hemos trasladado a la zona, con el grupo Grim, con el PAR, el PRIAR e Infantería, así como la división de delitos complejos, el centro de operaciones especiales que los tenemos vinculados fundamentalmente con defensa civil, el Comando Único de Operaciones de Bomberos, los brigadistas de Chaco, de Corrientes, de Misiones, de Santa Fe, de Entre Ríos, los bomberos voluntarios que también vinieron de otras provincias conjuntamente con los de Corrientes, el grupo de buzos correntinos que en este momento también siguen trabajando y que seguimos teniendo en cada una de las lagunas inmersiones que hicieron un excelente trabajo nunca antes visto, la Policía Federal Argentina, Canes personal también de la Policía Federal, Prefectura Naval Argentina con lanchas y gomones, la Policía Científica, la Gendarmería Nacional, elementos del Ejército Argentino que trabajaron en la zona, la División Canes de las Policías de Chaco, Misiones, Salta, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, Salud Pública de la Provincia de Corrientes que hizo un importante despliegue también, drones que hemos puesto a disposición desde el primer momento, incluso con drones de visión nocturna que pertenecen a la Policía de la Provincia de Corrientes y también de Misiones, el helicóptero de la Provincia de Corrientes, avionetas, grupos de parapentes que vinieron y que hicieron un trabajo excepcionalmente y que hemos rastrillado con todo este elemento, hemos hecho la búsqueda más importante que se tenga memoria en la provincia y hemos rastrillado centímetro por centímetro cerca de 30.000 hectáreas alrededor de la zona del hecho, lamentablemente sin dar con el paradero del OAN, sí se han encontrado pistas que ahora está evaluando la justicia, concretamente una zapatilla y que seguimos investigando. Es altamente probable de que el niño no se encuentre en el lugar y seguramente seguiremos colaborando con la justicia, con todos los otros elementos que nos vaya indicando la Fiscalía que en este caso se encuentra al frente de la investigación, pero que hemos puesto toda la diligencia, todo el trabajo y toda la energía que es posible. No vamos a bajar los brazos respecto al tema y vamos a seguir investigando para alcanzar y llegar a la verdad y saber qué es lo que pasó con este niño desaparecido en la localidad del 9 de Julio.